La española derrotó a la belga Alisson Van Uybank por 6 a 4 y 6 a 1. Garbine Muguruza ya está clasificada para los cuartos de final del torneo olímpico de tenis tras vencer a la belga Alisson Van Uybank por 6 a 4 y 6 a 1 en una hora 19 minutos de juego. El día fue algo agitado debido a los efectos del tifón que sobrevolaba Tokio en esta cuarta jornada de partidos. El alumno de Conchita Martínez entró con convicción en la pista 3 del centro Eriaki, y, remedando el mal tiempo que había en ese momento sobre la ciudad, se convirtió en un ciclón para su rival. El partido comenzó con una hora de retraso debido a los efectos del huracán y tuvo que ser interrumpido de nuevo en el primer set, cuando el español iba ganando 3 a 0. Cuando se reanudó el partido, Van Uybank entró con fuerza y empezó a subir a la red para reducir los puntos. Sin embargo, fue incapaz de remontar y Muguruza terminó el set por 6 a 4. En el segundo set, el belga se desintegró por completo y el partido dejó de ser una historia. Muguruza dominó todos los aspectos del partido, obligando a su rival a cometer 13 errores no forzados, que fueron decisivos para decidir el partido a favor de Muguruza. De este modo, la número 9 del mundo de la WTA avanzó a los cuartos de final y se enfrentará a la ganadora del partido entre Dona Bequique y Elena Rivaquina.